Hola chicos que tal, soy los amigos Rolotec, el día de hoy pondremos a prueba nuestro queridísimo Atron 3000G en dupla con la GTX 1050Ti jugando Warzone, ya que muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo en los comentarios y es una duda que todos quieren ver si realmente esta gráfica puede ser un buen build con lo que es el procesador, pero desde ya yo les digo que el procesador Atron 3000G es un procesador de muy de gama baja, así que posiblemente no se hagan esperanzas, no creo que lleguemos a 60 cuadros, la verdad que no, y si lo llegamos, misión cumplida. Recordemos que estos tenemos un procesador de dos núcleos, cuatro hilos y la gráfica es una GTX 1050Ti de 4GB y 16GB de memoria RAM. Muy bien chicos, vamos a Warzone, si llegamos a 60 cuadros se acabó el video, ojo ah, se acabó, tenemos 32 cuadros, uy el alto está al 100%, la gráfica también está al 99% lo cual es muy bueno, pero el procesador ya está prácticamente al tope, pero no llegamos a los 60 cuadros, 47, uy 69, casi 70 cuadros, ya chicos, se acabó el video, gracias, si llegamos a 60 cuadros está bien, ahí está, ahí está, el procesador está sufriendo, pero si llegamos a los 60 cuadros, elige un punto de descenso para tu equipo soldado, muy bien, bueno mentira mentira, vamos a seguir jugando, vamos aquí, vamos a cerrar un punto donde vamos a morir épicamente, muchos de ustedes ya me conocen como yo juego en Fortnite, pero se van a llevar una sorpresita porque en Warzone soy un poquito mejor, no muero tan rápido, ya, pero aquí al menos soy un poquito mejor, creo que es porque juego más con mis amigos, en Fortnite no juego mucho, solamente para algunos videos, y de vez en cuando, pero Warzone sí lo juego regular, bueno, estamos aquí, 30 cuadros, uy, lo juego bastante, el procesador sigue al 100%, porque como les vuelvo a decir, solamente es un procesador de 2 núcleos y 4 hilos, por eso que está bataleando, la gráfica ya está al 50%, ya está consumiendo el tope de su capacidad de B-Run, incluso se ha pasado un poquito, bueno, eso es normal a veces, bueno, vamos aquí, 40 cuadros, vamos a saquear las cajitas, por acá, vamos por aquí, nadie me ve, tranquilamente yo, una granita más, espero, no espero, vamos nomás, se viven no son las veces, que hay que morir, hay que morir, 34 cuadros, acá he bajado un poquito, uy, un cadáver, bueno, siempre hay gente que va muriendo, bueno, vamos por acá, nada, gráficamente se ve muy bien, chicos, ojo que está con un FOB de 120, para aquellos que se preguntan, yo lo utilizo en FOB 120, porque así puedo ver más campo de visión, y me da la sensación de que me muevo amarrado, ¿no? 40 cuadros, uy, acá llega un amiguito, uy, caramelito, toma, 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 uuuh, cachazo, uuuh, cachazo, nada de balas hago, cachazo, uy, cambié mi arma, esto no quiero, uuuh, amiguito no, es la miércoles, un amiguito ecuatoriano me mató, me parece, ecuatoriano me mató, bueno, me distraje, esto por coger mi arma, bueno, intenté morir por segunda vez, solamente es una muerte, estamos, estamos calentando, no me hagan bug, estoy calentando, vamos por acá, 38 cuadros, 40 cuadros, en caída, la gráfica al 60%, 60%, el procesador siempre va al 100%, recordemos que Warzone es un juego muy jodido, y muy mal optimizado, y él siempre pide, le exige demasiado a nuestros componentes, sobre todo el procesador, 40 cuadros, vamos a ver acá, plaquitas, siempre póngase plaquitas, chicos, andaba así igual a lo loco, y me mataban un balazo, aunque las placas me protegen, si, pero si me fueran a cometir un balazo, adiós, vamos por acá, vamos a subir aquí también, por acá gráficamente se ve muy bonito, yo le veo muy bien, voy a recoger esto, un globito, para depositar, acá, no me gusta que se marquen ahora los chanchitos, uy, amiguito, una granadita guardar, guay, mi auto, periodo, na vez lo voy a ejercer ese bar vuelo, pero si lo pero no estoy trabajando, no estoy trabajando vamos a cargar, no voy a cargar chicos, lo voy a cargar uy guarda tiempo extra ahí vuelvo entando en el área ya vera amiguito no estoy trabajando se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado! no se da cuenta, no se da cuenta no se da cuenta, no se da cuenta, no se hay lockdown ni treadmill no muere basura muere uy a la izquierda hay uno noooo mierda tercer Nintendo La tercera la vence Hay un franco Apenas estoy cayendo Muy bien 37 cuadros Respetable 37 cuadros 100% siempre el procesador Está a 55 grados Lo cual es muy bueno Si bien es cierto está al 100% Uy amiguito Si bien es cierto está al 100% Se puede jugar Eso si recomiendo que utilicen 16 GB de nueva RAM Siempre utilicen 16 GB de nueva RAM Para lo que es jugarse Por favor no se los acuerda jugar con 8 Al menos que tengan una buena gráfica Bien procesada Estoy cargoso chicos Estoy cargoso Estoy jugando solito Sin amigos Hasta ahora no se conecta a nadie Es en la noche Esto lo estoy grabando Cargale Cargale Soldado enemigo acercándose Cargale 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 Ya ahí Hacha a su mierda Hacha a su mierda La muerte Muerde Censura Si Si Muerte Mierda Siempre 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 Póndase plaquitas Plaquitas Me da cuenta que Cuando están muy cerca No disparen chicos Metal y canchazo ¡Otro! Cargale Caramelito Caramelito Otro también A la lona A Mimir ¿Casiás? Me van a buscar chicos Me van a buscar No tengo amigos que me cuiden las espaldas. Bueno, vamos por acá. 47 cuadros, 44 cuadros. La gráfica no pasa del 50%, ya me doy cuenta. Está dando el 50% de su capacidad gráfica. Puede dar más, pero lamentablemente nuestro pulsador queda corto. Máximo da 45, 50 cuadros, picos de 50, 55 cuadros. No más. Tengamos eso en cuenta. Pero sí se puede jugar. Yo lo puedo jugar. ¿Qué estoy jugando? Estoy matando. Estoy diciendo matanza. Por aquí. Esperamos aquí o salimos. ¿Usted qué dice? Salimos, esperamos, salimos, esperamos. Salimos, miércoles. Creo. Voy a escondernos hasta que acabe el tiempo. Esperate, esperate, esperate. Siempre hay que moverse porque te disparen. Hay un carrito, hay un carrito, hay un carrito, ya lo vi. Hay un carrito, hay un carrito, ya lo vi. Hay un carrito, hay que escapar. Vamos, vámonos, carrito. Vámonos, 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 vámonos. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Ya lo logré. Lo hice. ¡Logré! ¡Ya! ¡Uy, mierda, Moto! ¡Bájate, Gotlo! ¡Ólico, corré, 있죠! Claro, caramba! Ahora atrás, ahora atrás. Ahí, la piedra, ahí. ¡Ey, ey, ey! liegt por parte como daño de mis redes sociales... Bronz Chico, soldando, soldando.